Un reo meditabundo. La vida con ojos de tango. Bien, amigos, estamos en Radio Ligüil, estamos haciendo un reo meditabundo, ya han pasado 22 horas con 37 minutos de este domingo. Estamos por la M, estamos también por la FM y por la Internet, por las tres, femeninas ellas. Beatriz Laila dice, medio cabaretero el asuntillo de los clérigos, y más o menos. Algo así, sí, algo así. Sí, sí. Amigos, buenas noches, aquí desembolso cuatro denarios para el libro. Nos dice alguien que no ha firmado aquí nuestro mensaje de texto, el 70705. Si nos da 30 denarios, somos capaces de hacer cualquier cosa. Tal cual. Bueno, y ya tenemos WhatsApp. Sí, tenemos WhatsApp. Yo le digo el número. ¿Informar? Sí, atenti, porque los oyentes es un reo meditabundo, sabemos que a veces solamente escuchan los domingos y no están avisados de este medio de comunicación. Así es que agéndelo usted si es que tiene WhatsApp en su teléfono. Y si no, se lo baja en 30 segundos y ya podemos estar en comunicación en forma gratuita. 261-6-177-997. Digo nuevamente. 261-6-177-997. Trate de firmar, ¿sabe? Porque si no, no sabemos quién nos está escribiendo. Darío, de un diario que se llama ARN Diario. Sí. Dice, cada domingo mientras trabajamos en el diario disfrutamos de los atorrantes cultos de Niuil. No sabemos quiénes son. Hay que leer ese diario, tenemos que ver cómo sale al otro día. Tenemos que ir a trabajar ahí. Grandes, los muchachos continúen así. Y entre otros mensajes, felicitaciones, caricias y demás, el amigo Rubén Herario nos saluda. Le agradezco a Rubén y al resto a Jorge, a Julieta, a Irene, a Alicia y también al resto de los amigos y amigas que se reúnen conmigo los sábados a las 4 de la tarde en el Espacio Cultural Julio Leparque para hablar de tango y escuchar tangos. El sábado hablamos de Enrique Santos de Isepo, lo del humor y demás, así que nos pasamos dos horas y tanto. Muy bien. Gracias a Alejandro Weil que nos escucha desde, ya le digo exactamente, desde París, como siempre en la madrugada de París. Guillermo Larte, Diego Novico, Pato Rodríguez, Adriana, un beso para ella. Eduardo del Estal, Jorge Sosa y Susana Arenas. Un beso para todos ellos y ellas. Y recordamos que el Twitter es arroba garcía urbani o arroba reina osk. Dicho todo esto, Oscar Reina se hace cargo del resto de la historia con los poetas goliardos. Los poetas goliardos o los clérigos vagabundos. Estamos hablando del medioevo europeo, siglo XI, siglo XII. Una serie de sacerdotes, de clérigos o de estudiantes que aspiran al culto que en realidad se dedicaron a la taberna, al vino, a las chicas, a la vida licenciosa, digamos. Vamos a cantar esas vidas, siempre en latín, siempre en latín. Para ser el pre, al menos, en esa universidad. Tenían, por un lado, una expresión cómica, graciosa, festivalera. Y, por otro lado, una visión crítica, sobre todo hacia las jerarquías eclesiásticas. Así pues, todos sus conocimientos de latín, de poesía y de música son convertidos en chanzas y juegos de palabras y traducidos a todo tipo de farsas e irreverencias, de tal modo que las expresiones comúnmente utilizadas de ordinario, digamos, en la misa, se transforman en una especie de parodia, tal como podemos apreciar en los siguientes ejemplos. Se escuchen bien. Ay, Oscar Reina, no nos van a levantar el programa. Les voy a leer directamente del latín, pero les voy a ir haciendo una traducción. Esto está originalmente escrito en latín. Tal vez nos levanten el programa por su pronunciación del latín. Por los siglos de los siglos, por las copas de las copas, me acercaré al altar de Dios, me acercaré al altar de Baco. Venid, adoremos, venid y bebamos, felices los que moran. En tu templo, felices los que moran. En tu taberna, verbo de Dios bueno y suave, vino bueno y suave. Muy bien. Le gustó, ¿no? Me gustó, la parte del vino especialmente. Está muy bien. Bueno, siempre haciendo una parodia a ciertos tramos de la misa. Un tema común, en ocasiones desarrollado con una gracia no exenta de dramatismo, lo constituye la autobiografía de un clérigo vagante, ¿no? Uno de los mejores ejemplos de este tema es el del... Me gusta este título, ¿no? Dígame. El archipoeta de Colonia. El archipoeta de Colonia. Es como un superhéroe de... Un superpoeta, ¿no? Claro, de aquel lugar de Europa. Quien se presenta como una resignada víctima del amor y del vino como tantos de nosotros. Sí, hay alguna otra cosa. Bueno, el archipoeta de Colonia escribió hablando un poco de su propia vida. Y dice así, dijo así, mejor dicho. Es trabajosísimo vencer a natura, que ante una muchacha siga el alma pura. No podemos, jóvenes, seguir la ley dura y no estar pendientes de hermosas figuras. Este es mi propósito. Morir en taberna para que esté el vino de mi boca cerca y los coros de ángeles cantarán ya en fiesta. Que a este bebedor Dios propicio sea. Muy cuyano, ¿eh? Muy lindo, ¿eh? Muy lindo, muy cuyano. Lo vamos a ir anotando porque en nuestras próximas reuniones cuyanas Sí, sí. Vamos a ir agregando estas palabras. A la hora de los dichitos, de la cueca, ¿no? A la hora de los dichos, ¿no? Del aro, 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 aro. Bueno, nótese, dice aquí el estudioso, la parodia evangélica en el último verso donde dice bebedor que sustituye a pecador. Que a este bebedor Dios propicio sea. En realidad dice la letra original que a este pecador Dios propicio sea. Bueno, el vino, aunque le cueste creerlo y se agarre la cabeza, señor García, resulta ser el tema preferido de los goleardos y su poesía báquica y tabernaria adquiere altas dosis de alegría y optimismo que derrocha en voluptuosos torrentes de gracia, de ingenio y de exuberante locuacidad. ¡Yujú! Caballero del ensueño, tengo plumas por espada Mi palabra es el alcozar de mi reino, la ilusión Mi romántica melena, así lacia y mal peinada es más bella que las trenzas enruladas de ninón Tengo un primo, él es el rico, poderoso, bien querido Yo soy pobre, soy enfermo, pienso, escribo y sé soñar Y una noche de esas noches tan amargas que he sufrido Mis orapos con su smoking se rozaron al pasar Me miró como al descuido, no dejó su blanca mano Se estrechara con la mía, contagiándole el calor Eso es smoking lo vestía, mi elegante primo hermano Y alejóse avergonzado de su primo el soñador El helado cierzo a ratos arreciaba incompasivo Yo sentía frío adentro, frío afuera y todo así Y arrimándome a una puerta rompí en llanto convulsivo Y llorando como un niño, como un hombre maldecir Va rozando la silacha de mis trágicos harapos Una mueca de ironía mi miseria le arrancó También ríen en los charcos los inmundos renacuajos Cuando rozan el plumaje de algún cóndor que cayó Arquetipo inconfundible de tartufos que disparasan Con el corte irreprochable de algún ese mojino farán Tú eres primo al arquetipo, mis orgullos te rechazan Déjame con mis zarapos, sol más noble que tú farán Tú eres primo al arquetipo, mis orgullos te rechazan Déjame con mis zarapos, sol más ennobles que tú farán Nuestro querido Antonio Tormo haciendo mis zarapos Justamente haciendo honor al tema de esta noche Que son los poemas goleardos Que, ustedes saben, a los goleardos se les deben Las mejores y las más sinceras poesías dedicadas al vino Atención Mendoza En los goleardos tenemos una fuente inagotable Prácticamente de textos, de canciones, de poesía Dedicada al vino Uno de los mejores cantos al vino es el conocidísimo Intaberna cuando sumus Que viene a ser uno de los 24 poemas seleccionados Por el músico muniques Karl Orff Para su conocida obra Carmina Burana Justamente, como sabemos Carmina Burana alcanzó una difusión y una nombradía poco comunes Todo el mundo la reconoce Bueno, como decíamos entonces Uno de los mejores cantos al vino es el conocidísimo Intaberna cuando sumus Que dice, más o menos así Voy a tratar de ser lo más preciso posible Cantan así nuestros amigos Cuando estamos en la taberna Nos despreocupamos del mundo Nos entregamos al juego y por él siempre sudamos La cuestión es esta Que se pregunte ¿Qué se hace en la taberna donde el dinero es camarero? Escúchese lo que digo Unos juegan, otros beben Otros de forma indiscreta viven Pero de los que se dedican a jugar Unos allí pierden su ropa Otros consiguen vestirse Otros se visten con saco Nadie allí teme a la muerte Y por baco tientan la suerte Monedas para la primera copa de vino De ella bebe el libertino Beben la segunda por los cautivos Después de estas La tercera por los vivos La cuarta por todos los cristianos La quinta por los fieles difuntos La sexta por las monjas casquibanas La séptima por los soldados silvanos La octava por los frailes perversos La novena por los monjes dispersos La décima por los navegantes La undécima por los discordantes La duodécima por los penitentes La décimo tercera por los caminantes Tanto por el papa como por el rey Beben ya todos sin ley Muy bien Muy linda Salud para todos Son estas poesías con dedicatorias Hay que llegar al decimotercer brindis Sí, especialmente en los vinos de esa época Imagino que tienen que haber sido exquisitos realmente Seguramente Luego de enumerar todos los brindis Que los alegres bebedores Dedican a todos los estamentos sociales Terminar con una desbordante letanía de bebedores Era casi obligado Escuchen esto Beben la dueña y el dueño Bebe el soldado Bebe el religioso Bebe el hombre Bebe la mujer Bebe el siervo con la criada Bebe el rápido y el lento Bebe el blanco Bebe el negro Bebe el constante Bebe el vago Bebe el campesino Bebe el mago Bebe el pobre y el doliente Bebe el desterrado y el ignorado Bebe el joven Bebe el viejo Beben el prelado y el decano Bebe la hermana Bebe el hermano Bebe la vieja Bebe la madre Bebe ella Bebe él Beben ciento Beben mil Mire, yo me voy a anotar Entre los goleardos Si estamos a tiempo todavía Si el club no ha cerrado Para ir cerrando ya Este bloque con nuestros amigos goleardos Un tema común en ellos Al lado del consabido tema del vino Es el del amor El amor es un tema de especial importancia Para los goleardos Desde la ternura más inocente y delicada Saturada de llantos Y suspiros enamorados Hasta obscenas alusiones Acompañadas de aplausos y carcajadas El amor reviste las más variadas formas En las composiciones de estos poetas Que se sirven de su erudición Para mezclar felizmente Referencias bíblicas y mitológicas Referencias mitológicas siempre que Ustedes recuerdan, ¿no? Que no solamente para los goleardos Sino también para nuestros padres los griegos Y luego los romanos A través de Dioniso Y de Baco El vino Era ceremonial Y recuerden Respecto de la calidad De esos pateros Que estaba condenado por los dioses Beber vino puro Tal cual Por la calidad Obviamente porque era Muy fuerte E inducía a la locura Usted se tomaba Dos vasos de ese patero Y salía corriendo Por la calle Desnudo Entre otras cosas Bueno También como decíamos Le dedicaban al amor Algunas de estas glosas De estas poesías Y de estos cánticos Hay uno que se llama El anónimo enamorado A ver Que eleva su voz Evocando alegremente El florido escenario De la primavera Entonces dice así En el tiempo de abril Cuando el bosque Se adorna de hojas Y los prados De flores rosadas La tierna juventud Hierve de amores Hierve de amores La juventud tierna Y todas las abecillas Hacen un pío Concierto Y dulcemente canta El mirlo salvaje ¿Qué le parece? Sí, sí Me parece maravilloso Por su parte Carmina Burana También nos ofrece Una muestra Del mismo género Añadiendo una pícara Invitación A disfrutar De los placeres Del amor Invitación Que hacemos Extensiva Nosotros aquí Desde un reo Meditabundo Traer cubiertos Dice así Es un tiempo alegre Es un tiempo alegre Muchachas Solamente Disfrutad Jóvenes Oh, todo Todo entero Floresco Poesía golearda Poesía golearda Poesía irreverente Poesía al vino Poesía al amor Vamos a escuchar A lágrimas ríos Esta autora uruguaya Ya fallecida Justamente recordando Los viejos tiempos del amor Viejas alegrías Noche de silencio Noche cruel Llegan los recuerdos Se entropean Trágica tristeza De pensar Como asomó La primera cana Mensajera Del dolor Misterios Angustia De vivir Y un terror Intenso De morir De un confuso Espejo Van surgiendo Del ayer Todas mis Andanzas Como de un Amanecer Son mis Viejas Alegrías Las que Surgen Y me Nombran Cuantas Cuantas Horas Mías Van saliendo De las Sombras Son mis Viejas Alegrías Son las Bocas Que he Besado Son aromas De otros Días Son imágenes Sombrías Del espejo Evocador Tuve a cada Instante Un nuevo Amor Me hice Bachiller En el Dolor Pájaro Nostálgico Mi espíritu Burlón Siempre Alzó Su vuelo Procurando Una emoción Fui Fui Desde el Arroyo Hasta el Rosal Libre Como el Viento Y al Final Hoy Que cruzó El cabo Tormentoso De mi Edad Me He Quedado Presa En Mi Propia Soledad Son Mis Viejas Alegrías Las Que Surgen Y Me Nombran Cuantas Cuantas Horas Mías Van Saliendo De Las Sombras Son Mis Viejas Alegrías Son Las Bocas Que Besado Son Aromas De Otros Días Son Imágenes Sombrías Del Espejo Evocado Viejas Alegrías Dijo Tango De Charlo Y Cadícam Escuchamos La Versión De Lágrima Ríos Le voy a pedir Una Pequeña Licencia Por supuesto Me voy a Sentar Por dos Meses No La Licencia Es para Recomentar Algunos Lugares Y Algún Espectáculo Y comentar Algún Espectáculo Por ejemplo Anoche En Los dos Amigos Un lugar Que persiste Subsiste Increíblemente Santa Fe E 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 Los días Los días Espectáculo Son Jueves Viernes Sábados Y Domingo Bueno Se abre Ese sitio Tan Mítico Para Mendoza Y Para Nosotros También Que Solíamos Frecuentar En algún Momento Con Ruben Washington Pereira Anoche Se presentó La cantante Chilena Tatiana Molina Junto Al Flautista Luis Martinetti El narrador El cuentero Cubano El narrador Oral Aldo Méndez Y El Increíble Turco Gustavo Bergelí Que Canta Tangos Tangos De su Autoría Estuvo Realmente Muy Lindo Fue Un Reencuentro Con Ese sitio Histórico De Mendoza Que Le hace Falta Una Pequeña Remosada Desde Hace Un Tiempo Largo Pero Que Realmente Está Muy Bien En cuanto Al Público El Silencio Y Todas Esas Cosas Y Un Sitio Bárbaro Nuevo Que Hay en Mendoza Es La Peña De Los Es una Peña Es un Restaurán Es un Lugar Donde Escuchar Música Es decir Peña Uno se Queda Corto Por Ahí De Los Hermanos Micieli Del Nuevo Cuyo Está En Calle San Martín De Luján Frente Al Vamos por Acceso Sur Bajando por Calle Paso Llegamos a Carril Cervantes Donde está esa vieja Paso y Cervantes Una vieja estación YPF Bueno Ahí a pocas cuadras Hacia el sur Van a encontrar Un lugar que se llama Filósofos Y es un Hermoso Restaurán Que está en medio De un viñedo Vidriado En medio de un viñedo Realmente muy lindo Y no solamente Se puede escuchar Acaso A la expresión Musical Más ajustada Y precisa Y preciosa Que tenemos En Mendoza Que es el dúo Nuevo Cuyo De los hermanos Guillermo Gustavo Micieli Sino también A todos los que van pasando Había gente De Tupungato Del Valle de Uco Del norte De la provincia Que se acercan A mostrar lo suyo Esto es jueves Viernes Sábado Y domingo Al mediodía Bueno Festejamos Un nuevo lugar Y celebramos Estos lugares Que están Renaciendo En Mendoza Sobre todo Para crear Un circuito Donde podamos Ir los mendocinos A escuchar Y a deleitarnos Conozco la música Cuyana Justamente Me dice Jorge Que es vecino Jorge Silva Que es vecino De la zona Que está pegado A Carbometal Para hacer Para tener Una referencia Una referencia Y es muy lindo Porque son los muchachos Los artistas Los que cocinan Los que sirven las mesas Y en determinado momento Se suben al escenario Y hacen algo tan emocionante Tan sublime Bueno Todo el mundo Que ha escuchado En el dúo Nuevo Cuyo No por nada Estuvieron En algunos discos Con Mercedes Sosa En el último Cantora Allí son protagonistas Son artistas Realmente muy generosos Y tienen un lugar bárbaro Realmente un Un restaurant Metido Dentro de un viñedo Es algo Espectacular Los apoyamos Les deseamos lo mejor Porque Mendoza Está necesitando lugares Como ese Para la cultura Sin duda Bueno Saludamos A nuestro amigo Rubén Lloveras Que nos envía Un mensaje Al 70705 Vamos a ir A la tanda Ya regresamos Con un reo Meditagundo El tango La voz El universo De todos